Hace unos días, por experimentación, descubrí cómo hacer una leche sin carbohidratos. Una persona me estaba preguntando si podía tomar leche en un plan nutricional porque le encantaba la leche. Así es que le sugerí leche de almendras y leche de coco, pero realmente no le gustaba. Trató de tomarla, pero no le gustó. Así es que vimos una alternativa que se las voy a enseñar el día de hoy y quedó espectacular. No solamente es rica, sino que el valor nutricional es ideal para una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos, si estás tratando de perder grasa, es algo que puedes incluir. Ahora, ustedes saben cuál es mi posición con respecto a la leche. Me parece que es un alimento nutritivo, a mí no me gusta satanizar alimentos. Creo que cada alimento tiene su cosa positiva y su cosa negativa. Realmente estoy pensando en hacer una serie que se llame Lo bueno, lo malo y lo feo de tal alimento, porque cada alimento tiene su función. En todo caso, lo que no me gusta de leche particularmente es que a las vacas les inyectan hormonas y les inyectan antibióticos y eso pasa a la leche. Pero si logras encontrar una leche que no haya sido contaminada por esto y no tienes intolerancia a la lactosa, por supuesto, probablemente va a ser un alimento muy nutritivo y que te pueda brindar algunas cosas. Y ahora con este descubrimiento, incluso lo vamos a poder poner en una dieta cetogénica. Te voy a contar algo que te va a servir muchísimo. Yo sé que quieres cambiar tu estilo de vida y que te gusta comer rico también. Y para eso, las recetas que nosotros hacemos son fantásticas. El tema es que muchos de ustedes solamente tienen poco tiempo para ver videos y me han pedido que hagamos videos bien cortos de recetas, como los que tenemos en la zona viva. Y por eso decidimos abrir un canal específicamente con recetas cortitas. Es decir, va a ser un canal recetario. Un minuto, un minuto y medio para que puedas ver todas las recetas riquísimas, saludables y muy fáciles de preparar además. Para ver los videos que ya tenemos, solo tienes que hacer clic en el link en la descripción. Nos vemos allá. Primero el nombre. Yo la he bautizado como leche cetogénica, pero si a ti se te ocurre un mejor nombre, por favor ponme en los comentarios para ver si lo elegimos. Y bueno, esto tiene 103 calorías, 11 gramos de grasa, 0.5 gramos de carbohidratos y 0.5 gramos de proteínas. Así que realmente no tiene casi nada de carbohidratos. Y lo vamos a preparar con estos sencillos ingredientes. Un cuarto de crema de leche y tres cuartos de agua. Y lo único que tienes que hacer es mezclarlo. Yo le hice probar esto a varias personas y no se dieron cuenta que no era leche. Bueno, es leche, es leche cetogénica. Y obviamente lo probé yo, pero quiero probarlo en cámara. Y quiero que ustedes me digan también en los comentarios qué les parece. Está rica, pero si quieren que esté un poco más cremosa, ponen menos agua y un poco más de crema de leche. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Si te gustó, no olvides dejarnos un like. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video.